El que vamos a tocar el día de hoy es sin duda uno de los dolores que puede acabar con su tranquilidad y afectar seriamente su calidad de vida. Haremos una pregunta. Señoras, ¿a quién le duele constantemente la espalda en este escenario? A ver, dígame. Muy bien. Esto nos compruebe efectivamente que los dolores de espalda son una de las patologías más frecuentes en la consulta de cualquier doctor. Hoy descubriremos qué puede estar ocasionándole este terrible dolor de espalda. ¡Ojo! El tema de hoy llega gracias a Movistar. Amigos, y para hablar de este tan delicado tema, contamos con la valiosísima presencia de nuestro buen amigo, el doctor Michael Sontaiber. ¡Bienvenido! ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. El médico quiropráctico del Centro Schuvel. Bienvenido otra vez, Michael. Muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre un placer. Nos hemos quedado un poquito sorprendidos sobre la cantidad de señoras que han levantado la mano diciendo que sufren constantemente de dolores de espalda. Es increíble la cantidad de personas que están sufriendo de eso y constantemente, imagínense, tratando de vivir su vida en una forma productiva mientras que uno tiene tanto dolor. Y de la columna es una de las partes más importantes, pero una de las partes más ignoradas en todo el cuerpo humano. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Existen algunos factores de riesgo, sobre todo, para tener dolor de espalda o dolor de espalda crónico. Vamos, los tenemos acá. Vamos a decir algo. Por ejemplo, el sedentarismo. ¿Es una causa de que puede haber dolor de espalda? Por supuesto. El cuerpo está hecho para moverse y para hacer actividades. Oxidamos a nuestro cuerpo si no lo movemos. Es importantísimo, ya. Muy bien. Y la próxima, a ver, es mala posición. Y mala posición puede ser cuando uno está sentado, cuando uno está caminando, parado, trabajando. Pero es bien importante que tenemos conciencia de nuestra posición. De nuestra posición. Lo podemos aclarar ahí. Por ejemplo, la obesidad. ¿La obesidad sería una causa? Por supuesto. Por supuesto, ya. Estamos cargando demasiado peso y nuestro cuerpo de repente no está acostumbrado a tener tanto peso. Por supuesto. Luego tenemos... Ahora, trabajo. No solo la cantidad de trabajo, pero cómo uno está trabajando. Igual, mentalmente, o sea, emocionalmente, uno puede tener trabajo muy estresante que también influye todo su organismo y la columna vertebral. Lo ponemos por ahí. Perfecto. Y la edad. Sí, efectivamente. Los huesos y las articulaciones se van desgastando conforme va pasando el tiempo. Todos los tejidos sobre el tiempo. Perfecto. Claro que sí. Ahora, hoy recibiremos algunos pacientes con fuertes dolores de espalda. ¿Me ayudas, por favor, a analizar cada caso? Irina, la señora, la primera señora en consulta, la señora Bárbara. Adelante, señora Bárbara. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo está? ¿Cómo va, Bárbara? ¿Qué tal? Bienvenida. Bienvenida aquí. Cuéntanos un poquito. ¿Qué te duele? La parte de la columna, la media y la baja de la columna. Al medio y abajo. Y cuéntanos cuál es tu rutina diaria, qué es lo que haces. Soy mamá de dos pequeños que los cargo constantemente y tengo que cargar bolso, mochila, canguro, de todo. De acuerdo. Te agradezco muchísimo. Y vamos a ver qué podría ser el culpable de que tengas estos dolores de espalda. Me espera un momentito, por favor. Y tenemos acá. Adelante, señor director. Efectivamente, las cosas que nos había dicho. Un bolso, un bolso muy pesado puede ser igual a cargar, a ver, adelante, aproximadamente 10 kilos en un solo sitio. ¿No es cierto? Muy bien. Tenemos acá, por ejemplo, un bolso típico de una mujer. A ver, dime, por favor. Y mira, de tantas cosas que tenemos, que obviamente pesa. Hay un laptop acá, su computadora, su billetera, su maquillaje, libro. Cuando uno está cargando tanto peso por todos lados, este sí o sí va a afectar la columna vertebral. Sí o sí. No puede evitarlo. Entonces, la idea es minimizar las cosas. Solo lleva las cosas necesarias por lo que necesita cuando está afuera de la casa. Perfecto. Y eso incluye, además, por ejemplo, el hecho de ir al mercado, ¿no? Ah, por supuesto. Y claro, esto y la mayoría de las personas, así, ¿no es cierto? Sí, y este, por un lado, uno está cargando tanto peso, mencionó este 10 kilos. Puede ser hasta más, pero este es bien mal por la columna vertebral. Muy mal. Y vamos a ver qué cosa podría causarnos cargar tanto peso. ¿Me acompaña, por favor? Muchísimas gracias. Vamos a ver. A ver, tenemos la canasta, la red y esto que puede pesar hasta 15 kilos. Tenemos una animación de escoliosis. Y mire, por favor, nos puedes ir narrando, Michael. Su cuerpo está curvado. Ella tiene una bolsa por un lado y nota la columna vertebral, como está media curvada. En esta vista, ya, este es de frente, debe de estar derechita la columna, pero no está derecha, está curvada. Y este se llama escoliosis, que puede, este puede producir bastante, no solo dolores, pero otros problemas en el cuerpo humano, porque sus órganos, recuerden, están funcionando por mensajes que salen a través de la columna vertebral. Totalmente con nervios. Muchísimas gracias, Val. Muy amable. Por favor, muchas gracias. Siguiente paciente en consulta, la señora Miriam. Adelante, por favor. Hola. Señora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Señora, ¿cómo está? Cuénteme, ¿cuál es su problema? ¿Qué parte le duele? ¿Qué es lo que tiene? Porque yo tengo un dolor, la parte de acá de la lumbalgia y toda esta parte, ¿no? Este, es un dolor horrible, pues, ¿no? A veces, este, tengo que dormir, este, de costado, ya. ¿Le duele hasta incluso en la noche? Exactamente. De acuerdo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Este, ¿por qué, por qué puede doler mucho la espalda? ¿Y cuál sería el culpable en su caso? Porque no solamente es cintura lumbar, sino es cintura escapular, arriba y el cuello, ¿no es cierto? Correcto. Acá tenemos algunos culpables. Adelante, señor director, vamos a mirarlo, por favor. Ajá. El brasier. Las personas definitivamente que tienen que cargar a veces un peso que no es el recomendado, digamos, por su fisonomía, ¿no? ¿Cuánto mide su brasier, señora? 38 B, doctor. O sea, sí, y lo usa día y noche. Claro, uso en la noche y tengo, este, brasieres especiales que me han mandado. No, de acuerdo. La verdad, las mujeres que tienen un busto más amplio, más grande, puede sufrir bastante de los efectos que realmente son de la columna. ¿Y qué se podría hacer al respecto? Porque acá habrían dos opciones, o reducir el tamaño del busto o fortalecer músculos que nos permitan mantener la columna derecha. Lo que sí puede hacer es comenzar a hacer los ejercicios, fortalecer los músculos en la columna, también visitar su giropráctico para asegurar que su columna está en una buena posición y este va a ayudar a la persona a aguantar. Perfecto. Muchas gracias, señora Emilia, muy amable. Pase, por favor, por acá. Muy bien. Última paciente en consulta y nos acompaña la señora Jacinta. Adelante, señora Jacinta, bienvenida. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Señora Jacinta, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Cuéntenos, cuéntenos, ¿qué le duele? ¿Cuál es la molestia principal que tiene ahora? Bueno, doctor, a mí me duele mucho la parte del coxis. Me duele demasiado. Bueno, yo desde muy pequeña he trabajado en lo que es barrer, trapear, encerar, sacudir, los quehaceres cotidianos de casa. Y bueno, ahora también crío una añeta que la cargo constantemente. También cuando voy al mercado, el cargar peso, eso es lo que me acentúa más el dolor, ¿no? ¿Cuál sería el culpable de hacer todas estas cosas si las tenemos también en pantalla? Dígame usted. Adelante, por favor. Señor, obviamente, señor. Acá tenemos eso que dijimos, trabajo, ¿no es cierto? Exacto. Porque acá tiene que haber una cultura de posición. Cuando uno está trabajando en eso, con años y años y años, todos los días está en malas posiciones, muchos trajín, en muchas posiciones incorrectas. Y obviamente, ese puede causar bastantes problemas en la columna. Como en el caso de Jacinta, ella sufrió hace muchos, más que una década de dolores en la columna vertebral. ¿Y qué le sucedió a ella finalmente? Puede notar que hay una diferencia, ¿no? Hay dos puntitas allá y este es el clásico pico de loro. El problema es que cuando este existe, este está indicándonos que hubo un problema hace mucho tiempo atrás, porque este no va a formar en un año. En un día, claro. Es inflamación crónica. Exacto. ¿No es cierto? Y cuando Jacinta vino a nuestro consultorio, vimos en las radiografías que ella ya tenía hace mucho tiempo picos de loro en la columna. Pero lo que ella aprendió en el consultorio es que el pico de loro no es el problema, es una consecuencia de un problema más profundo. Para esto tenemos tratamientos que se alivian afortunadamente. Así que muchas gracias, señora. Pase por favor. Muy amable. A ver, no, usted creo que va a venir acá como paciente. Muy bien. Correcto. Estos son los tratamientos que se realizan en la quiropráctica, que en realidad nos ayudan a analizar muchísimo parte de la columna. A ver. En el caso de Jacinta encontramos problemas en la zona cervical y también en la zona lumbar, abajo. Entonces, lo que vamos a hacer también aquí, la octava dorsal. Y note que eso es bien suave. O sea, la vértebra no necesita una fuerza brusca para regresar a su sitio. Pero tiene que ser muy específico. Por eso los quiroprácticos tienen que estar bien entrenados, educados. A ver, vamos a hacer eso por el sacro, o sea, la parte más bajo. Sacro, si es que era el problema. Exactamente. Exacto. Y de ahí, ese es un ajuste. Ahora su cuerpo, los nervios pueden funcionar más fluidos y su cuerpo comienza a regenerarse y funcionar a un mayor nivel. Ahora vamos a utilizar otro tipo de ajuste en el caso de Barbara. Ella es más joven, ¿no? Tiene menos daño en su columna vertebral. Pero igual, encontramos en sus radiografías que ella tenía problemas en la columna, pero hace mucho tiempo. Y lo que voy a hacer acá es un ajuste. A ver, sí, ponte cómodo, por favor. Claro. Y este es un ajuste del cuello. Vamos a mover la segunda cervical. Correcta. Y es bien suave también, ¿ya? Hay uno más aquí. Igual, relájate completamente. Perfecto. Y a veces escucha conejitos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en el caso de Barbara, échate de costado, por favor, mirando así a mí. Por la zona lumbar y vamos a mover la cuarta lumbar. Acá está, ¿ya? Perfecto. Y ahí la vértebra mueve. Ya, puede ponerse boca arriba, está bien. Y de ahí estamos, o sea, el cuerpo va a hacer su trabajo, digamos, ¿no? Porque ya no hay presión en los nervios. Su cuerpo puede comenzar a recuperar, funcionar a un mayor nivel. Y ese es un ajuste quirócrático. Yo creo que hemos abarcado todos los puntos que afectan a probablemente la causa de consulta más frecuente en cualquier emergencia. Señora, el dolor de espalda. Felizmente, tiene solución. De acuerdo. Muchas gracias, Michael. Ha sido muy amable. Gracias, Michael.